Pasa los días y los meses de abril Dio mi adicción y todo queda en nada El calendario marca el fin de realidad La noche herida, el silencio que me da Me confundí sin un par de botas negras Recorro calles de tu triste soledad Tengo recuerdos que jamás yo he de olvidar Y aunque vale tiempo, la segunda o la Con la aventura, con la paz del cielo Con tus ojos negros, rosa de papel Mando tus entrañas, donde debería Fuego que me quema así, corre por mi esfera Fuego que me quema así, corre por mi esfera Sabanas montadas, tener tus siluetas Vueltas y vueltas, ¿qué más tengo que lograr? Revuelvo en mi cama siempre y no te encuentras Los días pasan mientras tengo que esperar Rosa de papel, rosa de papel en una sombra negra Mientras de a poco tendremos que buscar Un río abierto, sin patinas llenas Con la aventura, con la paz del cielo Con tus ojos negros, rosa de papel Mientras de a tus entrañas, donde debería Fuego que me quema así, corre por mi esfera ¡Oh, oh, oh, oh! Sinunder y guantías, la vida entera A procurar refuses Aguante todos por mi Pero no es verdad, mi s解jeta todo Robando de tu calor Lluvia que cae debajo de mi cama Sabanas mojadas entre tus siluetas Tengo esperanza que jamás he dejado Y aunque tiempo vayé en tu casa Se va a faltar toda la retugia Con la paz del cielo Con tus ojos negros No sabe pa' ver Pa' ver tus sentadas No te beba el trigo No te beba el trigo Con tus sentadas Oh, 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 oh